Una amplia apreciación. Bueno, primero, Pilar, muchísimas gracias por lo que has dicho de mí. Vamos a ver, efectivamente es lo que dice doña Pilar. En el voto del cartero, del motorista, es que da lo mismo, él puede llevar no solamente un voto, sino que puede llevar una saca de votos y porque él va a un sitio que le han dicho la gente de Moncloa que vaya. Pero bueno, vamos a ver. ¿Esto tiene arreglo o no tiene arreglo? Pues tiene un perfecto arreglo. Esto lo pueden arreglar los señores del PP y los señores de Vox, si dejan de ir a por uvas y se lo toman en serio. Porque el tema es relativamente laborioso, pero muy sencillo de hacer. Voto por correo. El voto por correo, no solamente que tengan el censo, es que el señor Iván Redondo tiene una lista de un millón trescientas mil personas que no han votado en veinte años. Y para cambiar el sentido del voto, con treinta o cuarenta mil votos puede hacerlo. O sea, que lo tiene facilísimo, lo va a hacer con toda seguridad. ¿Cómo lo pueden detectar? Muy sencillo. Vamos a ver. En las siete mil mesas o urnas que habrá en Madrid, en todas ellas hay personas del PP o personas de Vox. Lo primero que tienen que hacer es una fotocopia por la mañana, al principio, ellos reciben una lista de las personas que van a votar en esa mesa. Y figuran todos aquellos que van a votar por correo. Por lo tanto, señores del PP, señores del PP, señores de Vox, tienen ustedes la lista de todas las personas que votan por correo, con nombres, apellidos y DNI. Lo tienen, porque lo tiene su gente. Lo primero que tienen que hacer es que eso tiene que ir a dar instrucciones a su gente, que eso vaya inmediatamente a las sedes de los partidos. Y se van a encontrar con siete mil listas, siete mil listas que unos cientos de personas pueden manejarlas en cuestión de horas. Vamos al grano. No, 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 pero voy al grano. Pero déjame que el tema, este es el guía de la cuestión. A ver. Si no lo digo, estos no se enteran de nada, porque los del PP y los de Vox están a por uvas. Bien. Lo que tienen que hacer, eso es lo primero. Bueno, una vez que tengan la lista de la gente que haya votado, en Cataluña votó el 10%. Aquí probablemente, que es una salvajada, porque normalmente votan el 2 o el 2,5%. Aquí vamos a poner que vote el 4 o el 5%. Bien. Estamos hablando de 150.000 votos. 150.000. Bueno, elaboran una lista con todos los señores y señoras que han votado por correo. Y entonces cogen el teléfono, al día siguiente, si es que hay un fraude, cogen el teléfono y empiezan a llamarlos a estos señores. Con que llamen a una muestra del 20% es más que suficiente representativa de lo que se van a encontrar. Y le dicen, oiga don fulano, mire, yo le llamo de la mesa tal, donde usted ha votado por correo, y tenemos una pequeña duda. ¿Usted ha votado realmente por correo? Y entonces no le van a preguntar a quién ha votado, porque eso no tendría sentido. Pero sí, sí ha votado. Y yo diría que nueve personas de cada diez, en vez de colgarle el teléfono, le dirán, pues sí, efectivamente, yo he votado por correo. O le dirán, no, mire usted, yo no he votado por correo. De esa manera, tú coges con una muestra del 20%. Perdona, déjame que termine con ello. Muy rápido, Roberto, que tenemos la lista esperando. Vamos a ver. Pero es que si no lo explico, no los entiendo. Si necesito mi tiempo para ello. Estamos jugando, estamos hablando aquí del Santa Santoro. Vale, de acuerdo. Por lo tanto, el tema del voto por correo, señores del PP y señores de Vox, lo pueden ustedes controlar con las listas de la gente que vota por correo, que las tienen, que las tienen ustedes, no se la tienen que pedir a nadie, la tiene su gente, la que está en los colegios. El otro, el voto de la manipulación de las actas. La manipulación de las actas, tres cuartas de lo mismo. Cuando se termina la votación, y ya se han metido los votos por correo y todo lo demás, y se contabiliza, bueno, tienen que firmar las actas el presidente de la mesa y los vocales que están allí. Esas actas van directamente al PP y a Vox. Todas las actas. Todas las actas. Y una vez que vayan las 7.000 actas al PP y las 7.000 actas a Vox, se cogen y los comprueban ustedes. Comprueban el número de personas que ha votado cada cual. Y por, bueno, mejor dicho, el que les ha votado a ustedes, les importa una higa, quién ha votado más Madrid o Alcoletas. El que ha votado, los que han votado al PP, lo saben perfectamente porque están en las actas. Si el número de votantes que están en las actas, que ustedes las tienen, señores del PP y señores de Vox, las tienen porque las tiene su gente, no coincide con el que ha dado Indra, después, ustedes con eso cogen, van al juzgado de guardia y se ha acabado la presente broma. En pocas palabras, van a ir a un fraude masivo. Pero ustedes, señores del PP y señores de Vox, si es que se lo toman en serio y no andan a por uvas, que es lo que están haciendo ahora, pensando que las elecciones las van a ganar en los mítines o porque va mucha gente a escucharles o por lo que sea, o porque lo dicen las encuestas, que lo dirán probablemente, y ustedes no lo hacen, les van a meter un gol por todas las cuadras. Y tienen la manera de evitarlo, total y absoluta medida. Así que pónganse las pilas de una santa vez.